Música Y nunca llegara a nada, corte de tensión Podría romperse en partes una y otra y otra vez Podría seguir sin nadie Everything you do, I don't believe it to me Nadie mentirte, no fui consciente Everything I do, it's acting reckless En cualquier lugar, el fin del Bailando solo en casa Mientras me desinteres Pensarte en la puerta Antes de que suerte me duro Un trozo al seminario En un camino a tu corazón Bailando solo en casa Mientras me desinteres Podría mirar adelante Y nunca más atrás Era en quien te conviertes Entre toda esa gente Podría cortar mi parte Una y otra y otra vez Podría verte sin nadie Everything you do, I don't believe it to me Nadie mentirte, no fui consciente Everything I do, it's acting reckless En cualquier lugar, el fin del Bailando solo en casa Mientras me desinteres Mientras me desinteres Pensarte en la puerta Antes de que suerte me veo Un trozo al seminario En un camino a tu corazón Bailando solo en casa Mientras me desinteres ¡Gracias por ver!